¡Bienvenidos a Pato Loco! ¡Corre, Meli, que le acabo de estar del cine! ¡Dale, Pato, que ya saqué las entradas! ¿Pertionan las palomitas? ¡No, hay que comprarlas ahora! ¡Ay, bueno, yo quiero estas palomitas de aquí! ¡Son de caramelo! ¡Yo también! ¡Me las voy a llevar! ¡Mmm, qué rico! ¿Qué película teníamos que ver hoy? Intensamente dos, Pato, que acaba de salir. ¡Ay, pero Meli, quiero sentarme en lo tuyo! ¡Pero yo no quiero que te sientas al lado mío! ¡Le es mal! ¡Ay, Meli! ¡Shh, shh, shh! ¡Qué fiesta! ¡Qué película! ¿Todavía te ganan palomitas, Meli? ¡Mmm, es que están tan ricas, Pato! ¡Ay, ahora sí! ¡Qué bueno que estuvo! ¡Pero ya acabó! ¡Me encantó la película! Estuvo buenísima. ¿Con qué emoción te definiría? Yo con alegría. ¿Vos? Eh, yo creo que tú harás más ira. ¿Cómo que ira? ¡Yo no soy ira, Pato! ¡No digas esas cosas! Yo no sé con qué me definiría con ansiedad. Vení, te llevo a tu casa. Sí, la verdad que yo creo que también te definiste perfectamente. Y ahora tenemos que cenar con la abuela. ¿Quién nos habrá preparado a cenar? No sé. Espero que nos haya cocinado algo rico. ¡Ay, pero igualmente estoy súper llena! ¡Me comí tantas palomitas que voy a reventar! A ver, ¡abuela! ¡Estamos en casa! Ahí está, pero no le grites, que no te va a escuchar. Si está sorda, parece que gritarle. ¡Abuela! ¿Abuela? ¡Ay, ya voy! ¿Dónde está la abuela? ¡Hola, querido! ¿Ya llegaron del cine? ¡Hola, abuela! Sí, estuvimos viendo una película que estaba chunísima. Sí, eso, abuela. Estuvimos viendo una peli que está muy, pero muy buena. ¿Y la comida, abuela? ¡Ah, sí! Los estaba esperando, querido. ¿Trajeron la comida? Abuela, tenías que preparar la comida tú. Tenías que prepararla vos, abuela. ¡Ay, es que me olvidé! ¡Ay, estoy muy cansada, querida! ¿Pero cansada de qué? Meli, no pasa nada. Pedimos una pizza. Tranqui. Bueno, está bien. Voy a llamar para pedir una pizza. Pues, abuela, estuvimos viendo una película que era de emociones. Y estuvimos definiendo. ¿Tú qué emoción serías? ¿Pero? ¡Ay, yo creo que sería la nostalgia, querido! Porque era la más vieja. ¿Qué dijiste? ¡Uy, cambió a ira! ¿Qué dijiste de mi oreja? ¡Nada, nada! ¡Listo! Ya pedí la pizza. ¡Ay, a mí me encantaría, abuela, hacer una emoción! ¿A ti no te encantaría, Meli? ¡Ay, sí! A mí me encantaría poder ser de alegría siempre. Eh, pero siempre no, porque las emociones irían cambiando. Pero a mí me encantaría hacer emociones. ¡Es verdad! Yo también sería... ¿Cómo se llamaba esta, Meli? Ya que estaba siempre cansada. Eh, no sé, ¿la que estaba aburrida? ¡Sí, aburrida! ¡Eso! Queridos, ¿de verdad les gustaría convertirse en emociones? ¡Sí! Pues tengo algo perfecto para ustedes. Espérenme un segundito acá, ¿eh? Ya vengo. Uy, Meli, ¿qué...? ¿A dónde se fue la vieja? No sé, que está la tramando. Dice que si nos gustaría convertirnos de verdad en emociones. Se subió a las escaleras. ¿Qué está haciendo? A ver, vamos a espiarla. Abuela. ¡Aquí estoy! Ahí me pilló, Meli, me pilló. Querido, ¿qué estabas haciendo? Espiándote a lo que estabas haciendo. Ah, bueno, nada malo, querido. Solamente te estaba trayendo una poción. Miren, si se toman esta poción, se van a poder convertir en emociones. ¿Qué? Abuela, eso no tiene sentido. Es un biberón. No, querida, porque esto es mi frasco donde guardo las pociones. Vos no entendéis nada. Pero ese es el biberón que usaba cuando era chica, Pato. No le creas. Se está diciendo cualquier cosa. Ah, ¿qué pasa, Meli? ¿Tienes miedo de tomarte y convertirte en emociones? Pato, ¿cómo te vas a convertir en emociones por un biberón que tiene la vieja? ¡Dámelo, abuela! Yo quiero probarlo. ¿Lo querés, querido? Pues bueno, te lo voy a dar. Toma, ahí lo tenés. No, Pato, ¿qué haces? Toma, Meli, ¿qué era un poquito tú también? Eh, ¿sabe feo? No, está rico. Sabe como, no sé, como a chocolate. Ah, bueno, si al menos sabe bien. Toma, Meli, ¿qué es para vos? Meli, me voy a convertir en emoción, me voy a convertir. Abuela, creo que así no me tenías que dar el biberón, ¿eh? Ay, perdón, querida, que veo un poco mal. Ah, ahora sí. Gracias. Sabe bien esto, Pato, ¿eh? Sí, te lo dije, estaba rico. Y ahora en emociones se convertirán. Pues, abuela, no ha pasado nada, ¿eh? Yo me siento exactamente igual. Pero, Meli, nita, tenés que esperar un ratito. No haces función así de la nada. Uy, lo que sirve esta hada, vi, abuela, un poco de sueño. ¿Cómo empieza? Me voy a dormir, Meli. Pero, Pato, para la pizza. Que tengo demasiado sueño. A mí también me dio sueño, Pato. Yo me pido esta habitación. Ay, abuelo, me voy a dormir, adiós. Ay, bueno, baby. ¡Meli! ¡Pato! ¡Meli! ¡Pato, mírame! Me convertí en alegría de verdad. Meli, yo soy tristeza, ¿por qué? Ay, no, no llores, Pato. Yo quería ser un pato para siempre, Meli. Bueno, Pato, puedes ser un pato triste. Pero, Meli, no comprende mi desgracia, abuela. ¡Vendíamos cosas! ¡Ay, te convertiste en cómo se llama esto! Es tristeza, abuela. Y no un avatar. ¿En un qué? No soy un avatar, abuela. Soy una emoción. Abuela, mirame, soy alegría. Ay, qué bonita te ves, Melinita. A mí no me dijo que estaba bonita, Meli. Vos te ves triste. Sí, porque soy tristeza, abuela. Abuela, no le digas eso al pobre Pato que está triste. Tenemos que hacerte que estés contento, Pato. Eso es muy difícil. Ay, querida. Bueno, creo que... Espero que les haya gustado porque no hay marcha atrás. Hasta luego me voy a mi casa. Meli, voy a tener que quedar como tristeta para siempre. Ah, querido, me olvidé de avisarles una cosa. ¿Qué? Van a ir cambiando, eh, Melinita. No vas a ser siempre alegría y vos tampoco tristeza. Van a ir cambiando según sus emociones. Ahora sí, hasta luego. Pero, abuela, yo voy a echar de menos a tristeza. Cuando no sea tristeza. Pero yo no quiero... No, no, yo no quiero ser otra emoción. Yo quiero ser para siempre alegría. Meli. Pato, Pato, estoy sintiendo un cambio. Esto no me está gustando. Me tengo que ir a ver al espejo y vengo. Yo sigo triste, Meli. Pato, me convertí en ansiedad. Ay, Dios mío, tengo mucha ansiedad. Mucha, demasiada, demasiada, demasiada. Ay, Meli, estoy triste por ti. Yo sabía que tú querías ser alegría. Pato, Pato, ahora soy Missis Ansiedad. Ay, Meli, estoy empezando a sentir algo raro. No, Pato, se viene tu cambio. Espero que salgo bueno porque si no salgo bueno, ¿qué será, no? Pero, Meli, me da pena porque yo quería... Yo ya estaba cómodo con tristeza. Pato, me parece que se viene el cambio. Vas a tener que convertirte en otra cosa. Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Meli, voy a ver si me cambio aquí en el espejo. Ay, me da pena y tristeza. Dejad de ser tristeza. Qué aburrimiento de día. Qué aburrimiento de forma. Meli, ¿dónde estás? Ay, ¿cuál es el origen del universo? De la Tierra y de todo lo que existe. Tengo mucha ansiedad, Pato. Ay, Meli, me aburres con tanta palabrería. Y si nos quedamos aquí sin hacer nada hoy... No puedo, no puedo. Pato, es demasiado para mí. Pato, tengo que ir a ver la tele, tengo que ir a ver una película. O hablar con la abuela Rita para que me devuelva cómo estaba. No me gusta estar así, no me gusta. Tengo demasiada ansiedad encima. Ay, me aburres. Y además te aburrirías mucho con una película. Pato, papá. Si eres ansiedad no podrías verla. No, no podría. Pato, estoy volviendo a sentir un cambio. Ay, mamá, tengo un cambio. ¿Qué te pasó? Comiste demasiado azúcar. ¡Pato! ¿Qué quieres? 945. ¿Por qué le dijiste a la abuela que querías cambiarte y convertirte en una emoción? ¡Estoy muy furiosa! Porque queríamos serlo los dos. Ay, pero ¿cómo puede ser que nada te importe? Tus cambios de emociones me aburren. ¡Vos me aburrís! No, es más, me llenas de ira. Además, no te crees que tú al menos tuviste una emoción buena, yo no. Oh, pero ya te va a venir el cambio en cualquier momento. Y seguramente te toca algo bueno. Y yo soy plena ira. ¡Ay! Ponte a destruir cosas, yo voy a ver si cambio. ¡Melie! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Estaba cambiándome de forma. Y quiero decirte una cosa, me parece muy mal por tu parte de que tú hayas tenido una emoción buena y a mí todas las que me tocan son malas. ¿Y a mí qué me importa? ¡Ay, estoy muy furiosa! Mejor no me hables. No, no me hables tú a mí. Siento envidia de ti, tú tuviste alegría. Yo pasé por el aburrimiento. Yo pasé por la tristeza. Y ahora me toca ser una envidiosa. Bueno, ¿y yo qué querés que haga? ¿Qué culpa tengo de que seas una envidiosa? Yo mejor me voy porque estoy furiosa. No, 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 no. Ven aquí. Quiero una emoción igual que la tuya. Quiero una emoción buena yo también. ¿Dónde está tu abuela? Se lo tengo que pedir. Está en tu casa. Anda a pedírselo a ella. No, ven tú conmigo. Tú vienes conmigo. Si yo voy, tú vienes. ¡Qué pesadilla! ¡Abuela! Te vas a quedar tú aquí. Sin hacer nada y yo solucionando los problemas. Abuela, me parece muy mal lo que hiciste. Le diste una emoción buena a tu hija. A tu nieta. A lo que sea. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué envidiosa te ves! Además, me gusta mucho más tu camiseta que la mía. La mía no me gusta. Abuela, perdonad. Es que estaba demasiado envidiosa. Y yo estoy furiosa. Necesitamos volver a la normalidad. Pero si la devuelve a ella, me tienes que devolver también a mí. Es que no hay manera de devolverlos a la normalidad. ¿Cómo que no va a haber manera de devolver una normalidad? Tú sabrás lo que hiciste, abuela. Y tú lo tienes que solucionar. ¡Ay, qué pesadilla! Dios mío, te prefiero triste. ¡Ay, mijito! ¡Miren! ¡Un plato volador! ¿Un plato volador? La abuela lo ha visto. Yo no lo he visto. ¿Tú lo has visto? No, pero que se está escapando. ¡Se va al patinete! ¡Agárrala! ¡Agárrala! Si yo voy, también tienes que venir tú. No te vas a quedar tú sin hacer nada y yo haciéndolo todo. ¡Ay, qué pesadilla! Tú sí que eres una pesadilla. Si él me dice eso, yo también te lo digo a ti. ¡Agárrala, vieja! ¡Dale! ¿Y cómo hacemos para agarrarla? ¡Yo qué sé! ¡Ya se escapó! Bueno, ¿sigues estando furiosa? ¡Sí! Yo estoy muy, pero que muy enojado también contigo. ¡Vaya asco! No sé dónde está la abuela. ¡Ay, ya la perdimos a la vieja! ¡Qué asco tener que estar acá al lado tuyo vestida de emociones! A mí me da asco lo mal que hueles. ¿Qué? Vamos a tener que quedar así para toda la vida. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Meli, siéntate y atiende que estamos en clase! Pato, quédate tranquilo. Es que estoy feliz. ¿Qué querés que haga? ¿Por qué estás feliz? Porque estamos en la escuela de alegría. ¿Cómo por qué estoy feliz? Pero bueno, pero estamos atrapados aquí en la escuela. Pone Norma, número uno. No atacaré a Mr. Sofía. ¿Quién es Mr. Sofía? Es la profe. No, hermano, no tentaré de escapar de la detención. Vale, Meli, creo que estamos en el puerto de detención. ¿De qué momento estoy en detención? No lo sé, por el tren. No desactivaré las bombas apostigadas en el sillón. ¿Qué bombas? ¿Qué bombas? ¿De qué bombas hablan? Yo me voy de acá, ¿eh? Yo me voy de este lugar. Pato, no me gusta. Pero, Meli, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Pobre. Vamos a dejarla aquí en detención sola, alegría. Pero, Pato, alegría es la que nos metí en detención, ¿no entendés? Eh, pues, vaya alegría. Nos debería haber metido en detención, qué sé yo, ansiedad, ira o tristeza. Es verdad, sobre todo de ira. ¡Pato, te caíste! Es que había un huequito y no lo vi. Ay, Pato, mucho cuidado. Por favor, tenemos que escapar. Nos vayamos a ir poniendo ansiosa. Donation board. Día de robos 50, sí, hombre. No, Pato, no dones. No, 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 tranquila. Que tenemos que irnos. Nos tenemos que escapar de la escuela de alegría. Para, pero esto es como una escuela un tanto extraña, ¿no? Como que las tuberías de la escuela no deberían de estar así, ¿no? Sí, ¿por qué estamos así? Es lo que no comprendo. ¡No sé, Meli, venga, tú puedes! ¡Oh! ¡Oh, Pato, mira qué súper ventilador! Literal, nos llevó hasta arriba del todo. ¿Y esto? ¡Ah, mira! ¡Este está buenísimo! Dios, Dios, este está apagado, no funciona. No, y mejor que no funcione porque te tiraría al vacío. ¡Ah! Me cayó. Pato, presionó el botón. Pero presionarlo, tendrás que presionar tú también, ¿no? Ah, yo también lo tengo que presionar. ¡Oh, oh! ¿Y qué? Espérate, que este está subiendo y bajando. A ver. Sí, Pato, porque tengo que esperar que baje para volver a subir más. ¡Ah! Que es un ascensor. Para, pero la escuela es un poquito grande, ¿no? Porque si veníamos del cuarto de detención que estaba abajo del todo y ahora estamos aquí arriba. Sí, la verdad que no lo comprendo. ¿Qué es todo esto? ¿Es como la sala de máquinas de la escuela? Parece ser. Aquí estamos en el cuarto de mantenimiento. ¡Ay! No me digas que necesito una escalera. ¡Ah, no! Menos mal que no la necesito porque no la iba a usar. ¿Cómo que...? Ah, que había una escalera. ¡Qué bien! Sí, había una escalera. ¡Y yo largando la escalera! ¡Ah, cuidado! ¡Cuidado, Meli! ¿Y ahora? ¿Hacia dónde hay que ir? No sé. ¿Hacia abajo, no? Pero para, ¿para qué hemos subido si teníamos que bajar de nuevo? ¿Y yo qué sé, Pato? Bueno, qué sé yo. Me estoy perdiendo por aquí. ¿Y ahora por aquí? Por la ventila. ¿No? ¿Y ahora? Tenemos un camino solo. Ah, ¿por acá, Pato? No, no, no. Por aquí, por aquí. ¿Por esta ventila? Tampoco. Por aquí, Meli. Por favor, estoy perdida. ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¡Pato, nos escapamos de detención! Estamos en la casilla de... Es verdad, mira, sigue ahí durmiendo todavía. Menos mal. Ahí está Alegría, aunque está con los ojos abiertos. Da miedo, ¿no? Sí, o sea, no está muy durmiendo. ¡Oh, oh! ¡Se despertó! ¡Alegría, se despertó! ¡Para! ¡Códeme, Meli! ¡Vente por aquí, vente por aquí! ¡Te sigo, te sigo, Pato! ¡Vámonos! Vale, necesitamos... Juntos a todos lados. Necesitamos una llave. La llave roja. Sí, la que tenemos en dos, Pato. ¿En dónde? En el dos. ¡Ah! Que teníamos la llave y yo iba a buscarla. ¡La tenemos! Sí, Pato, dale. Me pensaba que había que ir a buscarla. Es que no sabía, tía. Es que no ve las cosas que tenés en el bolsillo, Pato. No. No, la verdad. Se nota, se nota. La verdad que no. Vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí. Usamos la llave. Vale, listo. ¡Bien, Pato, llegaste! ¡Lo tenemos! ¡Oh, oh! ¿Y ahora estamos en el gimnasio? Estamos en la clase de gimnasia, Pato. ¡Sí! ¡Ten cuidado! No me pongas contento, nos están evaluando. ¡Tengan ansiedad! Pero ¿por qué? No me pongas contento. ¿Y por qué no? Porque nos van a evaluar y si hacemos las cosas mal, nos van a castigar. Bueno, pero si me empiezas a decir esas cosas, me da ansiedad. ¡Ay, no! Pato, además, acordate que el profesor se parece bastante a la ira. ¿Cómo que se parece bastante a la ira? Me gusta reprobar a todo el mundo. Pero ¿dónde está el profesor? Que no lo veo. ¿Es verdad? ¿Dónde está el profesor? ¡Ah! ¡Pato! Adivina qué pasó. Te moriste. Sí. ¡No, Pato! ¡Para! ¿Dónde estoy, Meli? ¡Cuidado con los sacos de boxeo! ¡Ah! Aquí te veo. ¡Hola! ¡Hola! Cuidado con los sacos, eh. ¡Cuidado! Que no pasa nada. Yo de joven fui boxeador profesional. ¿Pero qué sos? ¿El abuelo Pepe? ¡No! ¡No! ¡Ese es mi abuelo! ¡Pero bueno! ¿Qué pasa? Yo cuando era joven me boxeaba. ¡Listo! Por acá esto. ¡Uy! ¡Casi me caigo, Meli! ¡Casi me caigo! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Pero loco! ¡En serio, tío! Mira, te estoy a saltar. Parece una hormiguita. ¡Otra vez! Sí, es que tenés que apuntar muy bien. Es que parece una hormiguita saltando. Bueno, perdóname. ¡Ay, no! ¡Otra vez, loco! Para, voy a subir un poquito más porque de aquí creo que te puedo ver mucho mejor. ¡Dale, Meli! ¡Tú puedes, pequeña hormiguita! ¡Pato! Parece que no, pero es difícil esto del salto. ¡Siempre me costó! Pero si... ¿Cómo que siempre? ¿Cuántas veces estás en detención en la escuela? No preguntes mejor. Fueron varias. ¡Ay, mira! Puedo tirar todo y le tiras a canasta. ¿Le tiraste a canasta? Sí, pero no funciona. ¿Cómo que no funciona? Tiene que funcionar, Pato. Es que si no, no nos vamos a poder ir de acá. Pero no me deja. A ver. Marca un gol para abrir. ¿Pero cómo con un gol? Tienes que marcar un gol para poder abrir la puerta. Si no, no se abre. Meli, no me deja. ¡Ay, no, Pato! ¡Meli! Estamos acá atrapados por siempre. Bueno, yo me tiro por aquí. ¡Hala! ¡Pero, Pato! ¡Ay, no! ¡Que no me dejó hacer nada! ¡Ay, por favor! ¡Por fin pude abrir la puerta! Yo era hora. Me estaba quedando dormido. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pato, cuidado. Está el vigilante tristeza. ¡Está tristeza y viene por nosotros! ¡Cuidado, Meli! ¡Nos va a agarrar en cualquier momento, Pato! ¡Nos está persiguiendo! ¡Ay, tenemos que ir al baño! ¡Tenemos que ir al baño! ¿En serio? Pero, Pato, no es momento de ir al baño. Pero por aquí no tenemos que escapar, seguro. ¿En serio? ¿Por acá? ¡Sí, mira! ¡Hay una trampita! ¡Ay, no! ¡Por los retos! ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡Tristeza! ¡Ah! ¡Había una trampita! Menos mal que no había que meterse dentro del inodoro como siempre. ¿Ves? ¿Viste? ¿Dónde estamos? ¡No! ¿Por qué le gusta tanto el baloncesto? No sé. Pero le di de una. ¿Le dice de una, Pato? ¿Sí? ¿Sabes que sí? ¡Ay, yo no, Pato! Vale. Te tienes que poner. Tienes que saltar y apuntar hacia la Diana. Es súper fácil. Venga, tú puedes. Salto, apunto. ¡Casi! Bueno, Meli, no pasa nada. Tú sigue intentando. ¿Qué? ¿Te vas a ir sin mí? No. Ah. ¡En un mal, Meli! ¡Lo conseguiste! ¡Ay, no, no voy! ¡Ay, qué bueno! Gracias por no irte sin mí. Gracias por ayudarte, ¿qué querés decir, verdad? Bueno, perdón por no ser tan buena como vos, ¿eh? Perdonada. Era cercano. Ah, sí. Pero bueno, no importa. Lo importante es poder escaparnos de esta prisión, que es una mezcla de alegría, tristes, ansiedad y muchas cosas. Sobre todo ansiedad, porque es muy difícil pasarla. Sí, sí. ¿Izquierda, derecha, por aquí? ¿Derecha? No, izquierda. ¡Ay! Listo. Y ahora, eh, hacia abajo. ¿Hacia abajo? Yo te sigo, Pato. ¿Y ahora? Hacia donde quiera que vayas. Eh, pues hacia acá. Y ahora, hacia acá. Ok. Y ahora de nuevo hacia abajo. ¿Otra vez? ¿Pero cuánto más vamos a seguir bajando? Estamos en el comedor. ¡Oh! En el comedor. Yo quiero pedirme un refresco. No hay refrescos. ¿Cómo no va a haber refrescos? Pato, no hay refrescos. ¿Capaz en el uno lo tienes? ¿En el uno? No, no tengo en el uno nada. ¡Ah! ¿Es para ir más rápido? ¡Oh! Ah, sí. Es para ir más rápido. ¡Ah! Sí, hermano, sirve. Me morí. Ahora sí, Meli. Mira, tienes que darle al botón de los cuentes que hay aquí. ¡Ah! Ok. A ver. ¡Ahora sí! ¡Oh! Cuidado que esto está difícil. Que tienes trampolines por ahí por mitad. ¿Qué? ¡Que sí! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ya me morí! ¡No! ¡Buah! Nos vamos a tirar aquí un año entero. Pero loco, que difícil que sea esto. ¿Cómo puede ser posible? Esto seguro que sea ansiedad. La que lo ha complicado tanto. ¡Seguro! Eh, hablando de ansiedad, no da la cara ansiedad todavía. Es verdad. Mucha escuela de las emociones. Pero ansiedad aquí no está. Y menos mal que aburrimiento no apareció todavía. Si no, qué complicados estaríamos. Meli, ¿y esto qué hace? Hay que enfrentarse a asco, Pato. Pero está en una corta césped. ¿Cómo en una corta césped? ¡Pero Pato, esperá! ¡Hasta luego, Meli! ¡Suerte! ¡Ay, no puede ser! Yo también quería. ¡Ah, para! Ahora me toca a mí. Hay que tener mucho cuidado porque la verdad que es bastante buena jugando, ¿eh? Eh, va a primera. Sí. No puede ser. ¡Ah, va a primera! Claro, y tenemos que ganar la carrera porque si no me estoy acercando, me estoy acercando. Le estoy pillando el interior, Meli. Le estoy pillando el interior. ¿En serio? Sí, bueno, lo estoy intentando. ¡Oh, qué bueno, Pato! ¡Qué bueno! ¡Estoy llegando, Meli! ¡Estoy llegando! ¡Yo estoy por empatarle! ¡Le acabo de rozar! ¿En serio? Sí, me parece que le voy a ganar. No, 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 yo voy a perder. Yo estoy por perder. Yo estoy por perder. No, Pato. Aquí está. Le he pillado el interior, Meli. Le he pillado el interior. Sí, gano. ¡Ay, no, Pato! ¡Estoy perdiendo! Meli, ten cuidado, ten cuidado. Tú sigue. Tú sigue. Yo sigo. ¡Listo! ¡Voy a ganarle! ¡Le voy a ganar! ¡Pato! Le gané. Yo estoy perdiendo. Pero esto todavía no acaba. ¿Cómo que todavía no acaba? No, 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 no. Sí, listo, le gané. ¿Le ganaste? Ah, mira, estoy asco en plan. No, Pato. Estoy por llegar, pero todavía no gané. ¡Perdiste! Menos mal, Meli, que llegaste. Ya me estás viendo dormido. Ay, perdón, Pato. Es que era muy buena. Asco jugando, ¿eh? Bueno, a ver, yo le gané a la primera, la verdad. Bueno, a ver, pero vos por qué venís jugando con kartings hace tiempo. Sí, sí, pero bueno, a ver, ¿dónde está? Esperadme, estoy yendo, que yo no soy tan rápida como vos, querido. Meli. ¿Qué? ¿Qué? Estamos llegando al final. ¿Al final? Sí. ¿En serio? Sí. Ay, no puede ser. Tenemos que enfrentar una envidia. Ay, no. Pero, Pato, envidia es muy envidiosa. Es verdad. Es verdad. Para, 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 para. ¿Y cómo nos enfrenta? Es verdad, ¿cómo andamos esto? Ay, Pato, esto está difícil. No, demasiado difícil. ¿Cómo, cómo? Ah, me está tirando libros. ¿Qué me vas a venir a enseñar? Envidia. Yo te voy a enseñar a no envidia. ¿Te está tirando el librazo? Sí, Pato, pero yo sabes que le estoy tirando. Es verdad que es muy difícil, ¿eh? Sí, es demasiado difícil. No, 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 ya está, ya está, ya está. Meli, yo voy a apoyar contra envidia. Es que, Pato, es sumamente difícil. Deja de matarme envidia, ¿no? Es que ya, es que no le funciona el problema. ¿Qué no te funciona? Lo de tirarle cosas. ¿Cómo que no? Se puso esto en primera persona y no puedo. Pato, cuidado. Meli, yo creo que la respiro aquí. No nos bastaba con escapar de la prisión que ahora hemos tenido que venir a un obis. ¿Por qué me traes estas cosas, Pato? Ay, mira, están aquí los recuerdos. Ay, sí, qué bonito. Me da igual, vámonos de acá. Ay, mira, eso era un recuerdo de ira. Pato. ¿Qué? Mira, vos ves todos estos recuerdos. Los únicos felices son los amarillos. ¿Ah, sí? Sí, tenemos pocos momentos felices. Así que vamos a desarrollar más momentos de alegría. ¿Y esto? ¡Ah! ¡Ah, qué era eso! Creo que no podemos tocar las cartas. Ay, Pato, ¿por qué no me lo decías antes? Mira, dos que es por aquí por mitad. ¡Otra vez me morí! Por mitad. Ah, ok, listo. Por acá. Listo, listo, listo. Cuidado, cuidado. No toques las cartas. Tranquila. Mira, oh, mira, está aquí a ansiedad. ¡Oh, la ansiedad! ¡Ay, qué alegría! Nos encontramos con la ansiedad. Cuidado, creo que tenemos que seguir un caminito que hay invisible. Ah, ¿es verdad? Este que está acá abajo, Pato. Vale, síguelo, síguelo, Meli. Vámonos por aquí. Listo, ya seguí. Vamos a taparnos rápido del coso este, pero ahora te vas a seguir hacia acá. Ok, ay, no. Pato, yo tengo miedo a estos zombies. Son muy traiciosos. ¡Ah! No, Meli. Perdón, me morí. Venga, dale, tú puedes. Voy, Pato, voy. Pero eso sí, después de esto, nada de volver a ningún ovin y ningún juego intensamente, ¿ok? Prometí. No, bueno, no te lo prometo. No. Prometemelo, Pato. No. Voy. Bueno, pero yo no vengo, te dejo solo. Bueno, pues déjame solo, tú verás. Eh, por aquí. ¿Por ahí? ¡Sú! ¡Sú! Ah, pero era bastante obvio. ¡Ah! ¿Que era bastante qué? Era bastante obvio. Pues bien que te moriste, ¿eh? No, no, me morí porque toqué los rojos. Mira, 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 mira. Es súper fácil este ovi. La verdad que sí. Este sí que está bueno. No fue el otro que era re difícil. ¡Mira cuántos recuerdos! ¡Acá está el depósito de los recuerdos, Pato! Bueno, eh, vamos a ir sin tocar absolutamente nada, Melisita. ¿Qué hace acá envidia? Es verdad, ¿qué hace acá envidia? ¿Qué haces acá envidia? Bueno. Vos tendrías que estar en la central. Meli, vente para acá, tú tranquila. No le digas nada a envidia. Bueno, pero la verdad no tendría que estar acá, tendría que estar en la central manejando a Riley. Es verdad. Bueno, déjala que esté donde quiera, pobrecita. Bueno. ¡Oh! ¿Cuánta comida y todo esto? ¿Por qué esto tiene que hacer fácilmente tu cabeza? ¿Por qué hay tanta comida? No, Pato, ¿cómo va a hacer mi cabeza esto? ¿Y esto qué es? ¿Qué haces con un paracaídas? Yo también quiero un paracaídas. ¡No sé cómo funciona esto! ¡Pato, dame un paracaídas! ¿Cómo? Yo también quiero, me morí. Bueno, pero tenés que... Oh, oh. Pone que no hay que agarrar eso, Meli. ¿Que no hay que agarrar qué? ¿El paracaídas? No sé, es como un nivel trampa o algo. ¿Cómo que un nivel trampa? Pero yo, lo único que sé es que me estoy muriendo. Sí, porque te da como opción de agarrar el paracaídas, pero después cuando lo agarras no puedes subir. ¿En serio? ¡Pato, te acabas de trolear! ¿Y cómo puedo? ¿Aquí cómo puedo ir con el paracaídas a algún sitio? ¿Y yo qué sé? Tía, a ver, tenemos que llegar hasta allí enfrente. Esa es la misión. Oh, oh, ok. Ah, yo tengo que bajar hasta acá y tengo que venir por acá. ¡Ah! Creo que lo que no hay que hacer es agarrar el paracaídas. Sí, o sea, todo lo contrario a lo que hiciste vos hay que hacer. Ah, claro. Ahora comprendo por qué me moría. Y acá hay carteles que dicen no paracaídas. Ah, vale. Entonces, tengo que esperar a que el paracaídas pase y no tocarlo. ¡Pato! ¿Qué? ¡Acercate, dale! Que estamos llegando al mundo de la imaginación. Bueno, pero espérate que yo todavía sigo aquí esperando a pasarme esto sin paracaídas. Ay, por favor, qué lento. ¿Y qué quieres, hija? ¿Te puedes quejabas de mí? Es que es muy difícil este hobby. Ay, muy difícil, Liza, pero si eso es más fácil de que fui en toda mi vida. Bueno, a ver, tampoco lo vas a caer. Me empujaste y me caí. ¡Te la viste con una papa frita! Sí, porque alguien me hizo que me la dé. Esto te casas fácilmente. Si aquí esto estuviese yendo de pizza, sería fácilmente tu imaginación. Ay, literal, qué rico, una buena pizza. Pizza y Liza. Ay, me morí de nuevo. Ay, yo también. ¿Ves? Eso te pasa por no prestar atención. Ay, gracias, ¿eh? Esta es la última pata que me he enfrentado toda mi vida. Listo, mírame cómo me lo paso. ¿Por qué hay sillas y lava en esta parte? No lo sé. ¿Qué de esa imaginación tiene la gente? No lo sé, Meli, tampoco pregunte. Ok. Vámonos por aquí, dale. Salta, salta, salta. No toquen los rojos. No toquen los patitos. Ay, ya me morí. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿En serio? Sí, me morí. Bueno. Ahí está. Listo. Ahora sí. Yo también me acabo de morir de nuevo. ¿Qué le pasó? Que me caí. No, pato, de verdad. Ahí está. Ok. Vale. Me morí. ¿Ves? Te lo dije que era difícil. Se está volviendo difícil con el tiempo. Bueno, a ver. Se está convirtiendo en algo difícil. Tampoco es tan, tan, tan difícil. Loco, no acabo de hacer nada y me voy a morir. ¿Qué pasa? Y bueno, Meli, no lo sé. No lo sé, tía que es con mucho cuidado. Yo sigo avanzando sin tigo. Eh, pato, sin migo. Sin tigo. Pato, ¿sabes lo que se me acaba de ocurrir? ¿Y si toco el botón que dice Kill All? No. ¿Lo mato a todos? No, Meli, pobrecito. Estaría divertido, ¿no? Meli, creo que he llegado al final. Estoy en la sala de control. ¿Estás en la sala de control? Ya, cuidado. No toques nada que podés hacer cualquier cosa en la mente de Raiden. ¿Y si toco el botón rojo? ¡Ah! Yo sigo muriéndome, pato. ¿En serio? No, espérame llegar. Espérame a mí. Bueno, va. ¿Puedo tocar el botón rojo? Que no. Bueno. Que no toques ningún botón rojo. ¡Botón rojo! Pero, pato. Esos son recuerdos. Ya lo sé. No son botones. Bueno, ya lo sé. Ay, ya lo sé. Dicen mentiras. Vámonos por aquí ya, de una vez. Ay, me volvió a morir, loco. Esto se está volviendo imposible. ¿Pero cómo se va a estar volviendo imposible? Es súper fácil. Perdón, pato. Pero ahora se me está haciendo difícil, ¿ok? Y encima estamos ya llegando hasta el final. ¿Cómo que al final? ¿Ya al final? ¿Y sí, obvio. ¿En serio? Sí, es súper fácil este hobby. Perdóname, pero yo al final no lo estoy viendo, ¿eh? ¿El qué? Que yo al final no lo estoy viendo. Yo sí, mira, aquí están las emociones atrapadas. ¿En serio? ¿Cómo que atrapadas? ¿Están atrapadas? Sí. Ay, no. ¡Hay que ayudarlas! Pero ten cuidado, Meli, que tiene ahí un de estos. Que te mueres. Pero no lo había visto. Tiene que saltar de uno a otro. Listo, listo. Vale. Ay, chicos, necesitan ayuda. Oh, oh. Pato, hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos. Están atrapados. Pero por eso tengo que llegar hasta el final. Mira. Eh, aquí, 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 aquí y aquí. Me morí. Me morí. Es acá, acá y ahora... Ahí de nuevo. De nuevo, acá. Y al otro lado. Y al otro lado. Eh, ahora sí, qué bueno. Pato, te moriste. Me morí. Yo también me morí. Tú también te moriste. Sí, yo también me morí. Cuidado, 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 que me está empujando. Pero que yo no te hice nada. Empujarme. Eh, discúlpame, pero a mí no me eches la culpa de que seas tan malo. Pero sea lectura, que estamos tardando un montón en pasar nuestro hobby súper fácil por tu culpa. Ay, sí, claro. Lo que digas, Pato. No quiero justificar tu manera de ser tan malo. Vale, muy bien. Pues me enfado contigo y me voy sin ti. Bueno, enfadate conmigo y haz lo que quieras. Yo me voy igual. Meli. ¿Qué? Creo que debemos llegar al final. ¡Ah! Me morí. Yo no llegué al final. ¿En serio? ¿Ya? ¿Estamos llegando? Creo que sí. Creo que sí. ¡Llegamos! Para, Pato, yo no llegué. Bueno, lo siento mucho, Magarda. Yo me voy de aquí. Pero... ¡No, Pato, no! ¡Hola, Meli! ¡Hola, Pato! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, nieto mío! Soy el abuelo Pepe. Pero, para, abuelo. ¿Qué haces a mentir de ansiedad? ¡Ay, qué te pasó, abuelo! Porque soy ansiedad. Hemos visto la película de emociones. ¡Ay, hola! A mí nadie me presenta. A ver, sí. Ahora iba contigo. Hola, abuela. Menos mal que tú no estás mentida de nada. Eh, abuela. ¿Qué le pasó a tus ruleros? Se perdieron. No, querida. Es que soy alegría. ¿Cómo que haré alegría? No tendrías que tener el pelo azul, abuela, entonces. Ay, es que no me alcanzaron los Robux para tanto. Así que solo tengo el cuerpo de alegría. Para, Meli, tengo que robarle el cuerpo a las emociones. Es verdad. Están vestidos intensamente. Eso significa que, pato, hay que trolearlos. Yo quiero el cuerpo de ansiedad. No, el cuerpo de ansiedad me lo pido yo. No, lo quiero yo, el de ansiedad. A mí nadie me roba el cuerpo, mocoso. Abuelo, ¿estás con mucha ansiedad ahora que sos ansiedad? No, no tengo ninguna. ¿Cómo que no? ¿En serio? Yo no sé por qué sos ansiedad. ¡Meli! ¡Oh, le acabo de robar una pierna de ansiedad! Yo tengo un brazo de ansiedad. Ay, pato. Eh, mocoso, no me robéis las cosas. Pato, el abuelo tiene tu pierna. Yo tengo aquí mi brazo. Lo que pasa es que, claro, si tengo el brazo, tengo que devolverle el brazo de ansiedad al abuelo. Para, 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 para. Yo estoy, estoy persiguiendo al abuelo Pepe, pero que no se queda quieto. No, no se queda quieto. ¡Abuelo! Se está yendo. Y para ti, la abuela está muy callada. Abuela, ¿dónde está? Ay, estoy buscando las partes del cuerpo de alegría. Yo tengo una tuya. Lo que pasa es que la tuve que devolver. Ay, ¿en serio? ¿Por qué, querido? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Bueno, porque es que si yo no podía hablar del abuelo. Ven aquí, mocoso, que tiene en mi brazo. Yo quiero darle un golpe al abuelo Pepe, pero no puedo. Yo también le vi uno. ¿Para qué no me dejaba robarle después la parte del cuerpo? ¿En serio? ¿No te dejaba? ¿Por qué no? ¿Y esto? Ay, mira. ¿Y eso? Tiene un brazo de la abuela. Ah, es verdad, abuela. Señora Alegría, tengo un brazo suyo. A todo esto, ¿dónde está la vieja? Ay, querido, yo no tengo nada. Solamente tengo dos brazos. Estoy dando vueltas en círculo. No encuentro nada. Ay, mira, está aquí la abuela. Hola, querida. Hola, abuela. ¿Qué tal? Meli tiene tu cuerpo. ¿Encontraste alguna parte de mi cuerpo vos? Sí, allá al fondo. Mira donde está tu nieta. Ay, chicos, no saben. Tengo los dos brazos de la abuela. ¿En serio? ¿Qué? Que tiene tus dos brazos, abuela. ¿Cómo? ¿Cómo va a tener dos brazos míos? Vení acá, mocoso, maleducada. Vení acá y dame mis brazos. Párate. Abuela, te ayudo, te ayudo. ¿Qué? ¿Qué? No, pato. No te complotes con la abuela. ¿Por qué? Ay, por favor, alguien que me ayude. No tengo mis brazos y tampoco tengo mis piernas. ¿Dónde está, nieta mío? Que no los veo. Yo estoy entre los árboles, abuelo. Yo también estoy aquí entre los árboles. Loco, no encuentro nada mío. Ah, ah, otro brazo. Ah, es un brazo de ansiedad. Voy a agarrarle. Ay, abuelo Pepe, tengo un brazo tuyo. Oh, oh, Meli, el tsunami está llegando. ¿Qué? ¿Qué tsunami? No tengo ni idea. ¿Cómo que hay un tsunami? Suban a la parte más alta que puedan. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué? ¿Qué pasó? Que suba, abuela, que suba, que viene un tsunami. ¿Que viene un tsunami? Sí, abuela. Ay, Dios mío, no sabe ni pronunciar tsunami. Meli, mira, veneno. Ay, que se me casó la dentadura. Estoy en un segundo. Esa culpa del tsunami. Creo que ya se fue el tsunami. Ay, sí, ya terminó el tsunami. Mirá lo que tengo. ¿Qué tenés? ¿Pato? ¿De verdad tenés? No puede ser. ¡Ah, Pato! No es lo malo. Toma. Eh, pero yo te robé el torso. Eh, ¿qué te pasa? ¡Au! Me caí. ¡Adiós! Ven aquí. Me estoy convirtiendo en ansiedad. Ay, Dios mío, que ansiedad tengo. Me estoy convirtiendo en ansiedad. Ven aquí. Loco, no encontré ni una parte de mi cuerpo. No puede ser esto posible. ¡Ole! ¿En serio? ¿Qué pasó? Pato, no pudiste. Oh, qué ataba de paso. Estoy troleando de una manera. Sí, me estás troleando de paso. No me estás gustando. Me estás dando ansiedad. Bueno, está bien. Toma, te dejo que te robes de nuevo el torso. Gracias. Listo. Pero me ayudas a buscar el mío, por favor. No encontré ni una sola parte de mi cuerpo. Eh, para. Yo soy completamente pato de ansiedad. ¡Ay! ¡Mocotos! Necesito ayuda de alguien, por favor. ¿Dónde estás, abuela? Ay, no tengo idea. ¿Dónde estoy, querido? A todo esto. ¿Y el abuelo dónde estará? Es verdad. Abuelo, ¿dónde estás? Está demasiado callado. Hola, nieto mío. Soy el abuelo Pepe. El abuelo de todos. ¿No serás el abuelo ansiedad? ¿La ansiedad de todos? Meli, mira, mira, mira. ¿Qué encontré? ¿Qué? ¿Qué encontraste? Tengo una pierna de la vieja. ¿En serio? Abuela, tienen una pata tuya. Ay, ¿pero dónde? ¿Cómo puede ser que todo el mundo tiene cosas mías y yo no tengo nada mío? No puede ser eso posible. No puede ser. Nieto mío, ¿dónde estáis? Eh, yo estoy, abuelo, no sé cómo explicar. Estoy al lado de la zona a desbloquear. Pero, loco, yo no encuentro ni una parte mía. Esto es lo que me parece increíble. Mira, Meli, aquí hay alguien con mi torso. ¿Hay un qué? Alguien con mi torso. ¿En serio? Ay, mira, está aquí el abuelo. Abuelo, no te lo hagan mi torso. Tú tienes el mío y yo tengo el tuyo. Macasas. Ay, necesito que alguien me ayude a encontrar mi parte. ¡Alegría no está feliz! Abuela, ¿pero dónde está? Pato, acabo de encontrar a alguien que tiene una pierna tuya. Para, y hay otra persona más con la cabeza de ansiedad. ¿Qué? ¿Hay más gente? Hay dos ansiedades. Abuelo, hay alguien que se está haciendo pasar por vos y da más ansiedad todavía. Ansiedad solamente hay una. Ay, por favor, no puede ser esto. Se está volviendo un descontrol. Es verdad, Pato. Hay más ansiedades por acá. Meli, el abuelo tiene tu pierna. ¿Cómo que tiene mi pierna? ¡Viejo de porquería, vení para acá y devolví a mi pierna! Meli, ahora tengo yo tu pierna. Dame mi pierna, Pato, por favor. Ahora tengo yo la tuya. Pato, dame mi pierna. Vale, ¿dónde está? Ay, acá está la abuela. Ay, hola, querida. Mirá lo que encontré. Tengo una pierna y un brazo del pato mugroso. ¿Cómo? Que tiene mi pierna y mi brazo. Mira qué vieja. Pato, lo acabo de ver, ¿eh? Es verdad eso. ¡Ven aquí! Ay, mocoso, ¿a qué no me agarrás? Ay, para, Pato. Le estoy por robar algo. Ay, no pude robarle a la abuela Rita. Bueno, no pasa nada, pero yo estoy aquí. Ah, ¿estás ahí? No, pero mirá, se robó todo lo tuyo, Pato. ¿El qué? Se había robado todo lo tuyo la vieja. Mira, tiene un brazo también de ansiedad. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Me quedé sin nada. No puede ser esto posible. Mira, yo sin amiglar no tengo una pierna de Meli. Tengo el torso de ansiedad. Ay, no. Yo quería mi brazo de vuelta. Abuela, quedá quietita. ¿Te ayudo? Le voy a dar un golpe. Abuela, ¿a quién le estás robando tanto? Ay, al mocoso este le acabo de robar una pierna. Pobrecito. A ver si le robo este. Ay, Dios, no. El otro, Meli. Bueno, yo voy a... El otro. Ay, yo me voy antes de que me sigan dando golpes. Esto no puede ser, mocoso. Abuela, ven aquí un momento. Mira. Mira que tengo. ¿Qué? ¡Tú brazo, tú brazo, Meli! Pero que no lo puedo agarrar. Solo vos lo puedes agarrar, Pato. Ah, bueno, pues te aguanta. Ay, no. Abuela, ¿a dónde te metiste? Ay, mira. Y tú tienes un brazo mío. Sí. ¡Eh! Tengo un brazo tuyo. Eh, Pato. ¿Yo fui? Claro que fuiste. Tú, ¿quién me asesinó? Ay, no. Yo te quería sacar mi pierna. ¡Au! Ahora yo tengo mi brazo. Bueno, pero devolví mi pierna, Pato. Es que no tengo yo ninguna que sea mía. Bueno, pero te puedo dar esa ansiedad. Bueno, dámela, venga. ¿Te gusta? Dale, dale. Dale, hacemos intercambio. No, pero espérate que yo te la quitaba. Ay, no, era la otra, la que necesitaba. Ahora tengo yo las dos. Ay, devolvíme mis piernas. Párate, mira. Párate, suelto una y suelto otra. Mambo, ¿qué es ese ruido? No lo sé, abuela. Ay, por favor. Esto se está volviendo un descontrol. ¿Me puede devolver mi pierna, por favor? Ay, lindita, tengo tus piernas. Me estás robando la vieja, Pato. ¿Cómo te vas a estar robando la vieja? Me estás robando vos. No sé quién me estás robando ya. ¿Y el abuelo Pepe a todo esto dónde está? No sé dónde estoy. Estoy en el infinito y más allá. Ay, abuela, encontraste tu peluquín. Qué bonito. Ay, mira. Ay, sí, ya era hora. Estaba por ahí perdido. Pero de cuando el peluquín también se pierde. Ah, la verdad no tengo idea. Pero bueno, menos mal que lo encontró la abuela. Pobrecita, ya me estaba dando pena. Eh, me falta un brazo. ¿Qué, qué? Que me falta un brazo. ¿En serio? ¿Te falta un brazo todavía? Sí. Ay, mocoso. No creo que puedas conseguirlo. ¿Cómo que no? Ya verás cómo sí. Oh, oh, oh. Estoy consiguiendo mi cuerpo de nuevo. ¿En serio? Estoy consiguiendo mi cuerpo. Pero, Meli, el género era el trato. El trato era intentar traer a los viejos. ¿Y el abuelo dónde está? No sé. Está muy callado. ¿Dónde se fue el viejo? ¡Nietos míos! Abuelo, ¿dónde estás? Estoy aquí. Hola, nietos míos. Soy el abuelo Pepe. Pato, tiene tu brazo. Es verdad. Toma. Oh. Lo noqueé. Abuelo, abuelo, ansiedad. No me lo puedo creer esto. Toma, y la vieja también noqueada. Oh. Mocoso, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa a todos ustedes? Para. Pero la abuela tiene, ahora se supone, el torso de ansiedad. Abuela, vos eras alegría, no ansiedad. Ay, es verdad, me equivoqué. Es que como mi amado Pepe es ansiedad, yo creí que también era ansiedad. Ay, soy un manojo de ansiedad. Pero, who's my body? No lo sé, compañero. No sé. No sé, no tengo idea, querido. Uy, abuelo Pepe, el chico te acaba de tirar y te está robando. No, realmente fui yo. Dice my leg. No me lo puedo creer. ¿Quién tiene la pierna? Ay, no lo sé. El abuelo, ¿quién tiene la pierna del chico? Ay, querido, corre, Pepe, corre. Me están atacando. Estas mocosas de hoy en día no tienen ningún tipo de respeto por sus mayores. Cuando yo era joven... ¿Qué? Cuando yo era joven, ¿qué, abuelo? No me acuerdo. Ah, no se acuerda directamente. Qué bonito. Ay, por favor, viene un tsunami. Eso significa no vamos a morir todos. ¡Cuidado! ¡Viene un tsunami! ¿Tú crees? ¡Ay! Pepe, subiste al árbol, querido. Que me suba, ¿qué? ¡A un árbol! Ah, sí. Ahí viene el tsunami. Ahí viene el tsunami. Para, ahora es el momento. Meli, ahora es el momento que vamos a recuperar nuestra parte del cuerpo. Ya se fue tsunami, de verdad. Pues vaya. ¡Qué porquería! Mira, le está exigiendo la parte del cuerpo al abuelo, pobrecito. Abuelo, te están diciendo, hey, devuélveme my leg. Que no puedo, no se lo pienso devolver. Abuelo, no seas malo. Que se aguante. Que sos ansiedad, no envidia, ¿eh? Que no soy quién. Ay, Dios mío, nada, nada, abuelo, nada. ¿Y esa quién es? ¿Otra nieta? No, no, no es otra nieta. Y menos mal que no es otra nieta. Ay, por favor, ay. Veo mi torso. ¿Dónde? ¿Qué ves que me limita? ¿Pero dónde estáis? Ay, mira, me están persiguiendo todo a mí. ¿Por qué no me perseguí a mí? Ah, creo que porque tenés el torso de alguien, pato. No, es de ansiedad realmente, es del abuelo. Ah, del abuelo. ¿Quién tiene mi torso? Pepe, acaban de decir que tienen tu torso. ¿Quién tiene mi torso? ¡El mocoso! ¡Ataque, Pepe, ataque! Ay, mira, abuela. Tengo tu torso, tengo el torso de alegría. Ay, devuélvemelo, mocoso, vení para acá. Estoy debajo del agua. Ah, te voy a agarrar. Vas a ver cómo voy a ir para ahí. No, no eres capaz de ir a por mi nieto. Ah, que no, Pepe. Ay, a vos te sigue persiguiendo y te está diciendo My Leg. Pero, ¿quién es ese? Es el mocoso, el que le sacaste la pierna, Pepe. Ay, mira, 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 Meri, Tommy. Pato, ahí está tu pierna. Me falta solamente el cuerpo. A mí me falta solamente un brazo. ¿Quién tiene mi brazo? ¿Y quién tiene mi torso? ¿Es verdad? ¿Quién tiene tu torso? Ay, mira, el brazo está aquí arriba, Meri, el tuyo. ¿El mío? ¿En serio? Sí. ¿Aquí? ¿Aquí? Voy, 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 voy. Pato, que no se te ocurra algo. Ah, no, esto no es tuyo. Ay, no, ¿cómo que no es mío? Creía que sí, pero no. Bueno, ahora me lo quedo. Es exactamente igual al mío. Yo ya estoy completa. ¿Cómo va a estar completa? Si eso no es tuyo, mentirosa. No importa, pero yo me lo quedo igual. Abuelo, ¿y cómo vais vosotros? Ay, yo muy mal, querido. Oh, ¿por qué me tiraste? Porque eso se trata del juego. No, mocoso, no seas malvado con Rita. Melinita, no encuentro mis partes. Bueno, abuela, te digo algo. El pato te robó tu torso. Lo tengo yo, abuela. Te lo voy a ir a buscar al mocoso. Te lo voy a ir a buscar y lo voy a encontrar a donde sea que esté. Si estoy aquí fuera. Está afuera, abuela. ¿A dónde? ¡Fuera de la casa! Ay, Dios mío, está sorda. ¿Y el abuelo Pepe dónde está? Estoy yendo a una hoguera. ¿A una hoguera? Abuelo, ¿qué estás haciendo? Se está haciendo en la hoguera. Ay, por favor. Bueno, del abuelo mejor lo obviamos, mejor pasamos. ¿Ves, Meli? Pobrecito. Sí, mejor si no. ¿Y dónde está mi cuerpo, tía? Me falta el torso mío. ¿Te falta tu torso todavía, pato? Si lo encuentro, te aviso, ¿eh? Pero no estoy encontrando nada. No, es que yo tampoco tengo, Meli. Y solamente me falta eso. ¿En serio? ¿Solo eso? Ay, a mí me falta mi brazo, pato. Si lo encontrás, por favor, decime. ¿Por qué me está persiguiendo tu abuela? No sé. Abuela, ¿por qué lo perseguís? Porque quiero que me devuelva mi torso. Hasta que yo no encuentre el mío, no te pienso de volver al tuyo. Devolveme mi torso, mocoso. Encuentra el mío, si puedes, claro. No, no te pienso ayudar. Bueno, pues tengo sin torso. Ay, pobrecita la abuela, no seas malo, pato. Y bueno, es que no me quiere ayudar. Y bueno, pero pobrecita, está vieja la señora. ¿Qué querés que haga? Nieto mío, yo sé dónde está tu torso. ¿Dónde está? ¿Dónde está, abuelo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Acabas de decir que lo sabías. Oh, oh, Meli, viene un tornado, viene un tornado, cuidado. Ahí estoy viendo tu torso. ¿Dónde tiene ese chico? Es verdad, toma. Agárralo, agárralo. ¡Listo! Estamos completos, pato. Bueno, tú no, tú tienes un brazo con el tuyo. Bueno, pero son detalles. ¿Y dónde está? Alguien me ayuda, por favor. Aquí está tu torso, abuela. ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que lo tiene ese chico de allí. Ay, no. ¿Cómo se lo robo ahora? ¿Y yo qué tengo que hacer ahora? Abuelo, no te lo... Tú deberías de completarte, abuelo. Abuelo, no tienes ninguna parte de tu cuerpo. ¿Que no tengo quién? Que no... Que eso... Ese cuerpo no es tuyo. Ahora, a partir de ahora sí. Me gusta este cuerpo y me lo pienso quedar. Ay, no. No puede ser, Meli. Creo que esto de traer a los viejos y encima que se vistan de emociones... Esto es peor todavía. Ha salido muy bien. Bueno, yo le acabo de golpear a un chico y me voy. Hola, nietos míos. Soy el abuelo Pepe. El abuelo de todos. Sí, estamos con mi nieto Pato. Hola, abuelo. ¿Cómo estás? ¿Dónde me has traído? Yo no te traje a ningún lado. Me trajiste tú. No, abuelo. Realmente me trajiste tú. No sé. ¿Dónde estás? Estamos dentro del centro de control de las emociones, creo yo. Bueno, sí. En las emociones de intensamente. Aquí tenemos la emoción roja, la emoción amarilla, la emoción azul. Pero, abuelo. ¿Tú te viste en la película? No, la verdad que no. Pero me apetecía jugar este obi porque es muy colorido. A ver, abuelo. Cada color es realmente una emoción. Ah, claro. Una emoción. Esta roja tiene que ser la abuelerita porque está súper enojada. Ay, bueno. Vale, sí. Esa realmente es ira. Bueno, abuelo. Vamos a pasar por aquí el obi. Venga, vámonos. Vámonos, nieto mío. Que sepas que te pienso ganar esta partida. Pero, abuelo. ¿Qué hiciste? ¿Ya te caíste? Es que no hay que tocar las cartas. Bueno, vale. Entonces vamos sin tocar las cartas. Vámonos por aquí. Ey, para, para, para. Abuelo, tienes que tener mucho cuidado. Mira, ahí está Ansiedad. Ahí está ¿Quién? Ansiedad. Hola, nieto mío. Soy el abuelo Pepe. El abuelo de todos. Abuelo, no todos son tus nietos. Soy yo tu único nieto. Soy el único que... Ay, me he caído. Abuelo, por favor. No puede ser que te hayas caído. Si ya te habías pasado completo. Bueno, déjame ya, nieto mío. Vamos por aquí. Vamos a seguir pasando esto porque la verdad que quiero escaparme ya de aquí, de la prisión esta de barrio. Pero, abuelo, si no estamos en la prisión de barrio. ¿Qué dices? Ay, creo que hay un camino como secreto. Te caíste. Abuelo, no te oigas de mí. Hay un camino secreto aquí abajo. Claro, si te lo dije. Lo que pasa es que tienes que aprender a escuchar a tus mayores. Yo cuando era joven escuchaba la historia de mi abuelo. Yo también escucho tu historia. ¿Qué estás diciendo? ¿De que no escucho tu historia? No, nunca te sientas conmigo. ¿Cómo que no, abuelo? ¿Cómo que nunca me siento contigo? Bueno, vámonos de aquí. Sí, escapemos por este lado. Y no me sigas. Ah, pero abuelo, si he venido contigo a pasarme el lobby. ¿Cómo quieres que no te siga? Ay, creo que este es el que es verdadero. Muy bien, abuelo. Yo me caí. Es que eres un pato malardo. Abuelo, no te pasas. ¿Cómo que pato malardo? Ve. Te volviste a caer. Abuelo, que sea la última vez que te reías de mí. O si no, me voy y te dejo aquí. Solo pasando el lobby. Bueno, Pepe no necesita ayuda. Si te quiere ir, vete. Ah, encima orgulloso. ¿Y esto qué es, nieto mío? Esto es... No sé, parece como muchos botones, ¿no? Esto está más en el centro de las emociones. Todo esto son recuerdos. Y cada recuerdo tiene un color porque es de una emoción. Por ejemplo, este de aquí amarillo. ¿El amarillo cuál era? Yo no me acuerdo, abuelo. Y tú dices que te viste la película. Si hasta yo lo sé. Ah, sí. Dime entonces cuál es. La verdad que no tengo idea de cuál es. Pero bueno, seguro que me suena. Vámonos por aquí, nieto mío. Te iba a decir, amada mía. No estoy acostumbrado a jugar lobby sin mi amada Rita. ¿Y por qué no está hoy aquí la abuela? ¿Qué le pasó? La abuela se enfermó. La abuela tiene la garganta mal y dijo que hoy no grababa. Que se tomaba el día de descanso. Ah, ¿con qué mira la abuela? Y entonces, claro, como la abuela no está, ahora es cuando me trae a mí, ¿no? O sea, después... ¿Y esto, abuelo? ¿Es un paracaídas? Sí, tenemos que tirarnos por el paracaídas. Vámonos hacia acá. Y, 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 y... Abuelo, entonces la abuela dijiste que estaba mal de la garganta. Sí, la abuela no quería grabar hoy conmigo. Entonces tuve que recorrer al plan B. Bueno, realmente al plan C. ¿Cómo, abuelo, al plan C? ¿Qué estás diciendo? Que le preguntaste a quién más. Le pregunté también a Melinita. A ver si quería grabar conmigo. Pero tampoco quiso. Ah, me deja mi de última opción. Gracias, abuelo. ¿Qué? ¿Dónde estás, abuelo? Me estoy muriendo por todos lados. No sé hacia dónde ir. Pero no vengas hacia mí, mocoso. Tú vete. Escápate de esta prisión de Barry. Abuelo, que no estamos en la prisión de Barry. Que estamos en el lobby de las emociones de Intensamente. Ah, claro, en el lobby de las emociones. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, cuando era joven también estuve en el lobby de las emociones. ¿Y esto cómo tenemos que hacer para subir por aquí? Porque pone como que no tenemos que tocar eso. Entonces, ¿cómo vamos, abuelo, hacia arriba? La verdad que no lo sé, mocoso. Nieto mío, ¿dónde estás? Estoy volviendo a llegar. Pero no sé cómo nos tenemos que pasar esto. Porque es muy, pero que es muy difícil. A ver, yo supongo que si saltamos en algún momento, podremos no pasarlo. A ver, voy a probar. A ver si así funciona. Pero se supone que tengo que llegar hacia arriba. Pero yo no puedo llegar hacia arriba. ¿Cómo que no puedes llegar? Entonces, ¿cómo hacemos, abuelo? ¿Cómo podemos hacer...? ¡Ay, me morí de nuevo! Venga, abuelo, te espero. Vamos a tirarnos juntos. Pero si no sabemos cómo llegar. ¿Cómo nos vamos a tirar juntos? Bueno, abuelo, ¿tú confías? Habrá que darle algún botón o habrá que darle, tipo, a algo, ¿no? Para poder llegar, qué sé yo. ¿Cómo hacemos esto? Aquí se supone que tenemos que subir, pero no tenemos que tocar esto. Claro, y si no lo tocamos, ¿cómo subimos? La verdad que no lo sé. O sea, no sé cómo saltarme la etapa. ¿Qué hacemos, abuelo? Yo que sepa una cosa. Yo pienso pagar el Robux. Voy a hacer un Skid Stage de estos, porque no sé cómo pasarme eso. Pero, abuelo, ¿desde cuándo tienes el Robux? Desde que te robé la tarjeta. Te robé todos los Robux que tenía. Pero, abuelo, pero yo no puedo hacer Skid Stage entonces. Bueno. Ah, sí que podía, porque me dejaste el Robux. No terminaste de pagar todo. No te pasaste todos los Robux. Y fui bueno. Te dejé 50 Robux. Y esto era bastante, bastante barato. Bueno, vámonos. ¡Ay! Me morí de nuevo. Abuelo, pero ¿cómo puede ser tan malo? No puedo creer que te hayan muerto. Mira, aquí hay un montón de papas fritas. A mí me gustan las papas fritas. ¡Ay! Párate, me fui hacia el otro lado. Creo que tenía que ir hacia el otro lugar. Bueno, vámonos por aquí, nieto mío. Vamos a escapar de la prisión esta de las emociones o de no sé qué que me dijiste. Abuelo, que no estamos en ninguna prisión. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Bueno, déjame. Nieto mío, lee lo que pone atrás. A ver, déjame ver. ¿Mocoso quién lo lea? Eres un mocoso. Yo te lo dije. Y mi amada también me lo dijo que eras un mocoso cuando te conocí. Pero abuelo, si me llevas conocido desde que nací. Bueno, pero ya de eso no me acuerdo. Sígueme por aquí que yo sé cómo escapar del sitio este. Tenemos que irnos por aquí. Ahora vamos hacia acá, hacia arriba. Y ahora solamente nos queda escapar. Abuelo, ¿dónde se supone que me estás llevando? Hacia la libertad. Tenemos que ir hacia la luz. Pero abuelo, tú eres todavía muy joven para ir hacia la luz. Y yo más joven todavía. ¿Cómo quieres que vayamos hacia allí? Pues porque sí, porque este es el camino hacia la luz y hacia la libertad. Tenemos que escapar de aquí. Hazme caso a mí. Yo cuando eras joven me pasé muchísimos hobbies. ¿Y esto qué es? ¿Dónde estamos? Estamos otra vez en el centro de control de las emociones, nieto mío. Hemos vuelto al principio. Tengo que pasar otra vez el hobby contigo de nuevo. No, esta es una segunda parte. Tú sigues siguiéndome a mí. Y tenemos que conocer a todas las emociones. Hay un montón de nietos que aún no conozco. Pero abuelo, que soy tu único nieto. Ya te lo he dicho. No tienes más nietos que yo. ¿Por qué llama a todo el mundo nieto? Me voy a poner celoso. Porque todos son mis nietos. Yo soy el abuelo Pepe. El abuelo de todos. Y hoy estamos en un nuevo vídeo. Ay, ya entré en bucle. No te la puedo creer. Bueno, abuelo. ¿Dónde estás? Estoy más avanzado que tú. Te estás quedando atrás, mocoso. ¿Cómo que mocoso? Oye, mira. Aquí están todas las emociones. Y están atrapadas. Aquí. Ansiedad, tío. Que atrapada. Tenemos que liberarla. ¿Qué ansiedad? ¿Qué? No la conozco. Abuelo, ¿cómo la va a conocer? ¿El bicho es amarillo? El amarillo no. El naranja. El amarillo soy yo. Claro, tú eres amarillo porque eres un pato. Bueno, vamos a intentar liberar las emociones estas. Yo me voy por aquí. Ahora me voy por aquí. Sigo por aquí. Y me lo paso de una. Abuelo, ¿cómo te sabes el camino que va a pasarte? Un obvio de cristales. ¿Cómo hiciste eso? Porque yo de joven fui también adivino. Entonces siempre que haya un obvio de cristales, Pepe sabe por dónde ir. Abuelo, ¿cuántos trabajos tuviste tú? Yo tuve un trabajo. ¿Entonces cómo dijiste que fuiste adivino? ¿Me estás mintiendo, abuelo? No. Lo que pasa es que ya no me acuerdo muy bien de todo eso. Eso pasó hace muchos, muchos años. Bueno, tú sígueme por aquí, nieto mío. Que ya tenemos que estar muy, pero que muy cerca de poder escapar de este obvio. Sí, sí, sí. Ya parece que estoy viendo la luz esa que dijiste ahí al fondo. ¿Que qué? Que estoy viendo la luz, abuelo. Ah, sí. Aquí está la luz. Pone like and favorite for more scenarios. ¿Que qué, abuelo? Ese inglés cuando lo perfeccionaste tanto. Hace mucho tiempo. Cuando eras joven yo tenía un inglés súper fluido. Bueno, abuelo. Entonces hemos escapado ya, se supone. Sí, nieto mío. Hemos conseguido escapar juntos. Es nuestro primer obvio. Estoy muy contento por ti. Abuelo, yo ya me he pasado muchísimos obvios. Bueno, cállate, mocoso. Yo me voy por aquí. Te voy por aquí. going to be.